No supe ver que era nuestra historia reflejada en un papel Y todos los momentos que vivimos yo nunca olvidaré Sin tu amor no puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir muriendo así Dale una razón a mi corazón que me duele sin tus besos No puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir luchando así Ya no quiero estar ni un minuto más Ni un minuto más sin ti Me dijiste que querías tiempo y te lo vi Y esperaba siempre tu respuesta y te perdí Solo desde aquí podré decirte serás feliz Y que en los momentos que me diste los guardes para ti Sin tu amor no puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir muriendo así Dale una razón a mi corazón que me duele sin tus besos No puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir luchando así Ya no quiero estar ni un minuto más Decidiste compartir otro nuevo amanecer Sin tu amor no puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir muriendo así No puedo seguir muriendo así Dale una razón a mi corazón que me duele sin tus besos No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir muriendo así No puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir muriendo así No puedo vivir, no puedo sentir, no quiero seguir muriendo así No puedo vivir, no puedo sentir, no quiero seguir muriendo así Ya no puedo estar ni un minuto más No puedo vivir, no puedo sentir, no quiero seguir muriendo Ya no puedo estar ni un minuto más Muchas gracias, muchas gracias Bueno, una canción muy tierna Vamos a conocer la faceta salvaje de Natalia